Jesús, Dios nos ha premiado nuevamente con su presencia. La comunidad educativa siente gran alegría de ser honrada con su presencia. Visita la cual representa para nosotros un gesto de amor, aprecio y gratitud. El paso por este centro es una muestra de que siempre nos sea presente y que es lo mejor para nosotros. Dios se ha elegido para liar nuestros pagos en este proceso educativo, bajo el pensamiento de Don Bosco y su sistema preventivo, trayendo consigo un adulto de acompañamiento a nuestros educandos basado en la fe. El Señor recompense su labor de guía. La amamos, don Basilia. Muchas gracias. Gracias.